En los últimos días, cuando la epidemia ha llegado a números muy serios en nuestro país, los médicos que manejan esta patología, las líneas de atención al ciudadano dedicadas a COVID, están recibiendo muchas preguntas relacionadas con la forma como cada ciudadano debería comportarse cuando se contagia o cuando un familiar o contacto cercano tiene la enfermedad. Todo el mundo conoce los lineamientos generales sobre el lavado de manos, el uso de tapabocas y las medidas de distanciamiento físico. Sin embargo, una vez que la gente se encuentra el problema de frente, surgen muchas dudas prácticas sobre qué hacer y, como bien dice el dicho, el diablo está en los detalles. Las respuestas a esas preguntas no deben ser intuitivas, sino basadas en los lineamientos producidos por expertos en las guías oficiales. Si resulta, por ejemplo, que un miembro de un hogar aparece positivo para COVID, en ese momento todo el núcleo familiar se llena de preguntas como ¿dónde debe dormir el enfermo? ¿Los familiares nos tenemos que hacer exámenes de algo? ¿La pareja del paciente puede salir a la calle? ¿Los hijos deben ir a consulta? ¿Qué hacemos con fulanito que vino a visitarnos hace una semana? ¿Queda entonces fácil imaginarse que son ya muchas y serán desafortunadamente muchas más las personas que han estado en contacto con un nuevo caso de COVID-19 y todas ellas tienen sus preguntas y todas se llenan de ansiedad? Las dudas y preguntas de todas esas personas son en parte responsables del gran flujo de llamadas que a diario reciben las líneas telefónicas de ayuda al ciudadano, por lo que en ocasiones la gente se angustia porque no le contestan rápido o porque no puede comunicarse. Tengo que decirles entonces que ante la sospecha de un caso en su círculo cercano o si usted cree que puede tener la enfermedad, no puede evitarse la primera obligación que es buscar ayuda profesional. La idea sería llamar a la Secretaría de Salud de su localidad. En la referencia 1 les dejo el enlace al listado telefónico del ministerio. También puede comunicarse con la línea de atención de COVID de su EPS o incluso con los teléfonos que algunos de los hospitales más importantes del país han dedicado para atender este problema. Otra opción es buscar información en las páginas web del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Salud. Abajo tienen los enlaces. Es en esos sitios donde está la información más completa. Sin embargo, por esa misma razón son difíciles de navegar y están llenos de documentos y directrices complejas que pueden resultar muy agobiantes. Por esa razón he decidido hacer este video. Sin pretender reemplazar a su médico o a las autoridades sanitarias, he elaborado un mapa mental que entre otras cosas van a poder bajar con la ayuda de Mind Manager para indicarle al ciudadano del común e incluso a muchos colegas no directamente relacionados con COVID que no necesariamente se han involucrado en el tema y se ven con mucha frecuencia compelidos a orientar a pacientes, a sus familiares y a sus amigos. Este mapa mental debería servirles de ayuda cuando adquieren la enfermedad o cuando creen ser un contacto estrecho de algún paciente positivo. No se trata de un manual de tratamiento de COVID. No vamos a discutir medicamentos ni vacunas ni nada de eso. Sin embargo, si tienen un poco de paciencia y terminan el video, creo que la información que les voy a compartir les resultará de mucha utilidad. Lo mismo que el archivo HTML que después van a poder ver en sus propios navegadores para consultarlos y mirar los puntos específicos que vamos a discutir. Tengo que decir que he elaborado este mapa mental con base en los lineamientos del Ministerio de Salud del Instituto Nacional de Salud y me he apoyado mucho en un muy buen documento redactado por el doctor Juan Diego Vélez, infectólogo de la Fundación Valle de Lili de Cali, y en la doctora Marcela Granado, subdirectora de esa institución, quien por las responsabilidades que tiene ha acumulado muchísimos conocimientos sobre esta enfermedad. Lo único que yo he hecho es poner toda esta tormenta de conceptos en orden para compartirlos con ustedes y elaborar un documento descargable que les puede servir de guía posteriormente. Sin más preámbulos, miremos cómo debemos proceder cuando vemos de frente al virus responsable de esta pandemia. Muy bien, vamos a ponernos manos a la obra entonces con este asunto. Este es el mapa mental que hemos elaborado con base en el Software Mind Manager en su versión de prueba, que es una de las ediciones más importantes que he logrado hacer al paquete de aplicaciones que utilizo en mi actividad diaria. Muy bien, aquí tenemos entonces cómo actuar si se tiene un enfermo en casa o en caso de un contacto estrecho. Esto está actualizado al 23 de julio del 2020. Y debo leerles esta nota que está aquí abajo que me parece de la mayor importancia. Este mapa no pretende reemplazar a su médico ni a las autoridades de salud. Es solo una guía para saber cómo comportarse, cómo proceder cuando se es contacto estrecho o cuando usted o un familiar adquieren la enfermedad. Esta información puede cambiar y entonces es su responsabilidad mantenerse actualizado. Si llega a haber cambios, probablemente yo los refleje aquí y vuelva a hacer otro video, pero es su responsabilidad mantenerse actualizado. La última actualización es del 23 de julio del 2020. También debo indicarles que esto está hecho con base en las guías elaboradas para Colombia. Sin embargo, los conceptos generales creo que sean válidos para todos nuestros países en América Latina. Entonces, aquí encontramos tres botones principales, ¿correcto?, que se van a desplegar después. El primero que está en verde es el de aspectos relevantes de la enfermedad, que son algunos datos. No es un curso de coronavirus ni edificio patología, pero son algunos datos que me parecen importantes a tener en cuenta a la hora de mirar la forma de comportarnos cuando tengamos un contacto con un paciente o cuando nos dé la enfermedad. Y luego vienen dos botones, uno que es el contacto estrecho y otra cosa es cuando uno es enfermo confirmado. Entonces, si a mí me da la enfermedad y debo saber cómo comportarme y cómo se deben comportar todos a mi alrededor, este es el sitio por donde deber entrar. Pero si yo estuve en contacto o creo haber estado en contacto con algún paciente que resultó positivo, es por este lado que nos debemos enfocar. Entonces, vamos primero a mirar esos aspectos relevantes de la enfermedad que es importante que entendamos para poder entender o elaborar bien lo que vamos a ver más adelante. Entonces, pongámosle un poquito más de zoom para que se nos vea mejor y miremos estos aspectos importantes. Lo primero, el periodo de incubación de la enfermedad es de 4 a 5 días. Puede ser hasta de 14 días. Eso depende de la magnitud del inóculo recibido y de otras variables. La duración promedio de la enfermedad es de 7 días. Existen personas asintomáticas que tienen el virus y lo pueden transmitir. Esto es muy importante saberlo. Tercero, en las personas con síntomas, la transmisibilidad se inicia aproximadamente dos días antes del inicio de dichos síntomas. Y esto es vital a la hora de que entremos en contacto con alguien que cuando lo vimos no estaba con síntomas. ¿Correcto? Podría estar transmitiendo el virus. Esta enfermedad tiene en general tres fases que duran aproximadamente siete días cada una. En la primera fase, y esto es aproximado, por supuesto, en la primera fase se presentan los síntomas habituales como fiebre, malestar general, etcétera. Esto se debe, por supuesto, a que el virus está causando daño. La mayoría de las personas se van a aliviar y se van a curar al finalizar esta fase. Por eso decimos que la enfermedad en sí dura aproximadamente siete días. Sin embargo, algunas personas pasan a la fase 2 en la cual hay un fenómeno inflamatorio pulmonar. Es por ello muy importante que todos los enfermos sean evaluados por su médico tratante cerca del día 7 del inicio de los síntomas con el fin de establecer, con la ayuda de diferentes pruebas de laboratorio, si se está desarrollando un fenómeno inflamatorio para tratarlo a tiempo. En la siguiente semana, otro porcentaje de los casos desarrollarán además trastornos de coagulación. En este punto podríamos decir que estamos en la fase 3 responsable de la mortalidad que estamos observando. En los enfermos que sobreviven, la duración de la enfermedad puede ser larga. En las fases 2 y 3 de la enfermedad podría suceder, a veces sucede que el paciente no tiene fiebre, está consciente, no percibe como dificultad respiratoria y se siente bien, aunque la enfermedad haya progresado. Uno les pone impulso oxímetro y resulta que están saturando 85. Lo que esto significa es que sentirse bien no es sinónimo de estar bien y siempre hay que estar en contacto con su médico. Algunas personas luego de esta enfermedad pueden necesitar un largo periodo de recuperación y rehabilitación. Algunos incluso pueden quedar con lesiones permanentes a nivel pulmonar. Y también dentro de este botón de aspectos relevantes de la enfermedad, pues les he dejado las líneas telefónicas más importantes a las que se puede acudir en busca de ayuda, por eso está con rojo como tan grande. Y acuérdese que en la referencia 1 también están el listado de las secretarías de salud proveído por el Ministerio de Salud. Entonces cerremos este botón y pasemos a la segunda parte que es cómo procedemos cuando somos o creemos ser un contacto estrecho de la enfermedad. Cuando creemos habernos encontrado con alguien y que estuvimos en contacto que nos pone en riesgo. Entonces lo primero que hay que establecer para eso es cuál es la definición de contacto estrecho. No todo el que se encuentra con un paciente que resultó positivo y yo me lo encontré ayer o antier es un contacto estrecho. No necesariamente es así. Entonces es muy importante que miremos la definición de lo que quiere decir ser un contacto estrecho. Entonces miremoslo con despacio que esto es fundamental. Se considera y acuérdense que esta paginita web se puede bajar después. Yo ya les dejé ahí el link abajo en las referencias y después pueden jugar con ella, aunque también pueden volver a mirar el video si así lo considera. Entonces se considera contacto estrecho a cualquier persona que en los últimos 14 días. Uno ha estado a dos metros o menos de un enfermo confirmado por más de 15 minutos si alguno de los dos no llevaba tapabocas. Alguno de los dos. Por eso tenemos que exigirle a las personas que nos encontramos que porten su tapabocas. El contacto pudo haber sido cuando el enfermo estaba asintomático o cuando no se sabía que tenía la enfermedad. En otras palabras, si alguien es confirmado hoy, yo debo revisar mi relación con ese individuo en las últimas dos semanas para establecer si soy o no un contacto estrecho. Y lo sería si ha estado a menos de dos metros de esa persona por más de 15 minutos y alguno de los dos no llevaba tapabocas. Hay alguna flexibilidad en esta definición, en especial en lo que se refiere pues al tiempo de exposición. Es posible que una exposición corta pueda ser muy significativa, como cuando un enfermo me tose encima. Lo que se trata de evaluar es la cantidad de partículas virales recibidas. Cuando hay dudas al respecto, la prudencia indica que uno debería equivocarse hacia el lado bueno y asumir que se es contacto estrecho. Ojo, esta última frase es en todo el mapa mental la única opinión personal. Lo ortodoxo sería decir que cuando hay dudas se debe consultar a alguien experto en el tema. Sin embargo, yo insisto en que si hay dudas es mejor que uno se autoconsidere contacto estrecho y procede en consecuencia. También se es contacto estrecho de un enfermo de COVID-19 cuando sin usar el equipo de protección adecuado, o sea simplemente un tapabocas quirúrgico, se vive con un enfermo confirmado cuya PCR, la prueba esa del hisopo que le ponen a uno por la nariz, es aún positiva. Se le visita o se comparte con él un recinto cerrado o área de espera. También sería contacto estrecho cuando sin el equipo de protección adecuado, y ahí estamos hablando de mínimo tapabocas N95, monogafas, careta, guantes y bata antifluidos, se le brindan cuidados hospitalarios directos a un enfermo confirmado y con PCR aún positiva. Este criterio de acá pues es básicamente para los cuidadores y específicamente para el personal de salud que tiene que ir a bañar estos enfermos o a interactuar directamente a proveerles cuidados directos. Se estima que la probabilidad de enfermarse en estas circunstancias cuando se cumple con estos criterios de contacto estrecho es aproximadamente del 20 al 30 por ciento, que por supuesto no es bajito. Luego de tener clara la definición y si sabemos que somos contacto estrecho, pues vamos a establecer cómo deberíamos proceder. Entonces destapemos esto y aclaremos. Las cosas que hay que hacer son básicamente estas que están descritas acá o las consideraciones que debemos tener en cuenta. Primero, es fundamental establecer la fecha del último contacto de alto riesgo. Es decir, cuando voy a consultar o a mirar qué debo hacer y resulta que yo supe que un primo dio positivo para coronavirus, pues me fijo que él vino ¿qué día? No, pues hace ocho días. Entonces trato de identificar con exactitud la fecha en la cual estuve en contacto con ese paciente que hoy es positivo. Segundo, todos los contactos estrechos deben ser evaluados. Es decir, deben consultar vía telefónica, no solamente a la Secretaría de Salud, sino probablemente a su médico también y someterse a cuarentena estricta. De manera que si usted cumple con uno de los criterios de la definición de contacto estrecho, de entrada debe saber que debe consultar y debe someterse a una cuarentena estricta. Tercero, en cualquier momento en que ese contacto estrecho se torne sintomático, se debe hacer una prueba de PCR de la aspirada o nasofaringe. Si la prueba resulta positiva, el paciente deja de ser clasificado como contacto estrecho y pasa a ser un enfermo confirmado. Por eso aquí vemos en esta esquinita, pues el link dentro del mismo mapa que nos lleva a indicar que ya es un enfermo confirmado. Pero por ahora sigamos acá en el caso de contacto estrecho. Ya sabemos, si el contacto estrecho le dieron síntomas, si hace una PCR y resulta positiva, pues ya no es un contacto, es un caso más de coronavirus 19 o de COVID-19. Cuarto, si la persona permanece asintomática, debe hacerse una prueba de PCR siete días después del último contacto de alto riesgo. Por eso es importante conocer la fecha en la que estuvimos en contacto con el enfermo. ¿Por qué? Porque nuestro médico nos va a ordenar al séptimo día y debe ser al séptimo día, no antes, sobre todo o no antes, una prueba de PCR para establecer dos cositas. Miren, los escenarios que se pueden presentar con esa prueba de PCR es que dé positiva o que dé negativa. Entonces, si la PCR del día siete de una persona que fue contacto estrecho da positiva, entonces ya se deja de ser un contacto estrecho y nos convertimos en un enfermo confirmado de COVID-19. Ahora bien, y esto es tal vez lo más importante en este punto, si la PCR del contacto de la persona que estuvo en contacto con un enfermo al día siete es negativa, debe continuar el aislamiento por otros siete días al final de los cuales ya en teoría no se requeriría más aislamiento. Mucho cuidado acá. El hecho de que la prueba de PCR del día siete sea negativa y usted fue contacto de un paciente positivo no quiere decir que se tenga pasaporte para salir a la calle porque la sensibilidad de ese estudio, de esa PCR es solo del 63%. Es perentorio entonces que permanezca aislado, encerrado en su casa comportándose como un contacto estrecho en cuarentena estricta hasta completar los 14 días. Al final de ellos, entonces ahí no es imperativo hacer otra PCR. Si usted está sintomático, la situación se considera resuelta. Esa es la forma entonces como deberíamos proceder en caso de ser un contacto estrecho, ¿correcto? Ya tenemos la definición de contacto estrecho y el procedimiento. Y ahora miremos por último y recuerden que esto lo pueden bajar y lo pueden explorar con calma después o pueden volver a ver el video si quieren. ¿Qué pasa si uno ya es un enfermo confirmado? Entonces pasan bastantes cosas. Primero miremos la definición de un enfermo confirmado. Entonces, en general, ¿cierto? Aunque se pueden presentar varios escenarios posibles, se considera enfermo en general, ¿cierto? A cualquier persona sintomática o no que tenga una prueba de laboratorio confirmatoria, antígeno y especialmente antígeno y PCR o eventualmente anticuerpo, ¿cierto? Pero aunque no necesariamente son confirmatorios. Debido, mejor dicho, que la interpretación de la PCR y de las otras pruebas es un poquito más compleja de lo que aparenta, es un médico quien le va a confirmar el diagnóstico de la enfermedad. Pero en general, como conocimiento general, debemos saber que es un enfermo de COVID-19 a cualquier persona sintomática o no que tenga una prueba de laboratorio que lo confirma, ¿correcto? Una vez que conocemos la definición y sabemos que somos paciente de COVID-19, vamos a ver cómo debemos proceder y cómo deben proceder nuestros familiares cercanos y nuestros relacionados. Entonces, acá viene una parte un poquitico más larga, pero en realidad tampoco mucho. Y te volví un tricito de zoom para que nos quepa todo esto. Lo primero es hacerles una advertencia. Esto no es una guía de tratamiento. Usted ya es un paciente positivo. No vamos a discutir medicamentos ni aspectos que corresponden a su médico. No hay nada que en esta guía que pueda evitar que usted vaya donde el médico o que se contacte con él. Solo estamos hablando de recomendaciones generales sobre el comportamiento que deberían tener el paciente y sus familiares cercanos para proteger la integridad de todos y evitar que el virus se disemine más. Entonces, primero, todos los enfermos positivos se deben aislar en casa, preferiblemente solos en una habitación ventilada, con ventanas a la calle, quiere decir ventilada, y ojalá con baño independiente. Yo sé que esto no siempre es posible, pero este sería el ideal. Segundo, todos los pacientes positivos deben utilizar tapabocas. Puede ser tapabocas quirúrgicos. No es necesario que sea N95. Lo que pasa es que ese tapabocas quirúrgico hay que reemplazarlo cuando lleve ocho horas de uso continuo y si se moja, etcétera. Aunque no haya otras personas en la habitación, hay que usar el tapabocas. ¿Por qué? Porque la idea es diseminar el virus lo menos posible. Y si usted está enfermo y está produciendo partículas virales en su respiración, entonces la idea es que usted contamine lo menos posible el lugar donde está para disminuir la probabilidad de que las personas que deban ingresar se contaminen al tocar los muebles u otros objetos. Dicho de otra manera, si un enfermo pregunta, mientras yo esté solo en la habitación puedo descansar del uso del tapabocas, la respuesta debería ser hombre, preferiblemente no. Tercero, todos los pacientes positivos, los casos de coronavirus que estén en casa, que no se estén manejando en un hospital, deben mantener contacto virtual con su médico tratante y con el organismo gubernamental que maneje la epidemia a nivel local. Esto es importante porque se trata de un problema de salud pública que debe ser monitorizado adecuadamente. Probablemente la Secretaría de Salud lo va a estar contactando en diferentes momentos del tiempo. Es su médico quien formulará el tratamiento requerido y ordenará los estudios de laboratorio pertinentes. Cuarta regla de comportamiento, ya que soy un enfermo de COVID-19. Entonces, ojo pues, mientras el enfermo, bajémosle un poquitico al zoom, mientras el enfermo esté en su casa, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones adicionales. En lo posible, el enfermo debería estar separado de los demás integrantes del hogar. No deberían haber interacciones que no sean absolutamente indispensables. No se trata de que cada quien piense que es de riesgo o que no. Simplemente, si hay un enfermo positivo en el hogar, no deberíamos interactuar con él, a no ser que sea absolutamente necesario. Si no es posible que el enfermo se aísle en una habitación independiente, las personas que cohabiten en la misma habitación deberían dormir en camas separadas. El enfermo debe limitar los movimientos dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios compartidos, como cocina, baños, etc. Hay que limpiar con frecuencia las superficies, elementos y muebles que el enfermo toca con frecuencia, como la silla, las mesas, los controles del televisor, etc., el celular. Si el paciente está en condiciones, él mismo debería hacer esta limpieza para evitar que otra persona entre a someterse al riesgo de contagiarse. El ideal es utilizar amonio cuartenario o solución diluida de hipoclorito de sodio. En lo posible, solo una persona del hogar debe hacerse cargo del enfermo. Las personas con mayor riesgo, o sea, los adultos mayores o los individuos que tienen otras enfermedades, no deben ser cuidadores de un paciente positivo. Las sábanas, toallas, platos, cubiertos y demás utensilios que usa el paciente no deben compartirse con otras personas. No hay necesidad de desechar esos artículos, pero sí hay que lavarlos con agua y jabón corriente después de su uso. Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la atención domiciliaria deben colocarse en un recipiente con tapa que hay que situar en la habitación del paciente y, posteriormente, eliminarse como desechos infecciosos. Para resumirlo, básicamente en doble bolsa. Cuando se encuentren en la misma habitación que el paciente, los cuidadores deberán utilizar una mascarilla quirúrgica bien ajustada que cubra boca y nariz. Ojo a esto, si un cuidador utiliza el tapabocas bien y el paciente utiliza el tapabocas bien y están juntos en la habitación, no se vuelve el cuidador un contacto. El contacto es solamente cuando usted se relaciona con el paciente por más de 15 minutos sin que alguno de los dos use tapabocas. Eso ya lo habíamos visto en el botón de contacto estrecho, ¿correcto? Por eso, si usted le toca cuidar a un paciente con coronavirus positivo, si él usa tapabocas, si usted también y no lo tiene que tocar, no lo tiene que manipular y las interacciones son limitadas, usted como cuidador está seguro. Quinto, si los síntomas empeoran, entonces comuníquese con su médico porque es posible que requiera oxígeno suplementario o incluso hospitalización. Ahora bien, y por eso ya salimos de la fase hospitalaria si tocó hacerla, si el paciente estuvo hospitalizado, no vamos a hablar del tratamiento ni de nada de eso. Antes de darle de alta, usted le van a practicar una nueva prueba de PCR del hisopado nasofaringeo y en ese caso se pueden presentar dos escenarios. Que la PCR antes de la salida le dé negativa. En ese caso, usted ya no transmite el virus. Tan pronto como sus síntomas lo permitan y cuando el médico se lo confirme, usted se puede reintegrar a su vida normal. Ojo, siguiendo por supuesto las normas de comportamiento que en ese momento estén vigentes para toda la población. Ahora bien, es posible que a usted ya le vayan a dar de alta del hospital porque se siente mucho mejor y la prueba de PCR antes del alta todavía está positiva. Eso no quiere decir que no se pueda ir para su casa. Eso lo que quiere decir es que usted sigue siendo un paciente ambulatorio de manejo domiciliario. Su manejo continúa en casa y debe seguir los lineamientos que ya vimos en el punto uno. Aquí está el link de este procedimiento. Correcto. El punto uno muestra aquí que todos los enfermos se deben aislar. Correcto. Entonces, fíjense cómo. Si después de usted estar hospitalizado le hacen una prueba de PCR antes del alta y esta le da positiva, pues usted simplemente vuelve a su casa y vuelve a comportarse de acuerdo a, como dice aquí, en el punto uno. Correcto. Tu médico ya definirá qué se va a hacer con el hecho de que la prueba siga positiva. Hay muchas razones por las que esto puede suceder que no necesariamente son preocupantes. Muy bien. Séptimo, y estamos próximos a acabar. Si el paciente tuvo una infección leve de manejo domiciliario, si a usted lo manejaron en su casa, si tiene menos de 70 años y no trabaja en el área de la salud, luego de 10 días de iniciada la enfermedad, y eso es un concepto más o menos general, no es absolutamente estricto, pero luego de 10 días de iniciada la enfermedad y por lo menos 3 de estar asintomático, puede reincorporarse a la vida normal sin hacerse nueva prueba de PCR. Debe, por supuesto, seguir las normas de comportamiento que en ese momento estén vigentes para toda la población. Octavo y final. Aunque la probabilidad de reinfectarse después de que usted le dio la enfermedad es muy baja, hasta que no se tenga suficiente información al respecto, todo paciente convalesciente debe tomar las medidas necesarias para evitar una reinfección. Es decir, el hecho de que ya me dio el coronavirus, yo no debería considerar que entonces ya no me va a pasar nada más y puedo interactuar con pacientes positivos sin tomar ninguna medida. ¿Correcto? Muy bien, este es entonces el mapa mental del que les estaba hablando, que les indica cómo proceder en caso de estar en contacto o en caso de ser un paciente positivo de coronavirus. Acuérdense que este archivo lo pueden bajar en el enlace que está en la descripción del video y si tienen algún comentario, si incurrían alguna imprecisión o si tienen alguna duda que eventualmente pueda resolver, pues pónganlo en la caja de los comentarios o discútenlo con sus médicos o con los expertos en esta área. Esto es todo por este video, espero que les haya sido de alguna utilidad y si les gustó el video, entonces por favor no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video.